El huracán Sandy pasó por la provincia con toda la fuerza de un huracán de categoría 2, viento de más de 120 km por hora. El ojo del huracán pasó por la playa Mar Verde A pocos kilómetros, a 16 kilómetros de la ciudad y la zona de vientos intensos de más de 120 km por hora Así como lluvia muy intensa azotaron en toda su intensidad a la ciudad de Santiago de Cuba Esto ha traído un alto nivel de destrucción por esos vientos Se habla de más de 4.249 derrumbes totales de vivienda 17.000 daños parciales en techo de vivienda Y 27.000 daños totales en techo de vivienda El 85% de la población en estos momentos hoy no tiene electricidad Había más de 15.000 teléfonos interruptos Es decir, la situación es bastante complicada Ya Santiago se ha movilizado y el país se está haciendo Por ejemplo, las brigadas de linieros se están movilizando de Camagüey Desde la zona occidental para apoyar a Santiago de Cuba Porque bueno, al estar el 85% sin electricidad debido a la caída de postes Toda esa cosa, hasta que no se restablezca No se puede... y este es de las prioridades Se está trabajando muy intensamente en tratar de rescatar a la ciudad Que ya ha sido muy dañada Se puede ver en internet, donde quiera Todas las fotos de los daños que ha tenido la ciudad ¿Y en cuanto a víctimas se sabe...? Hasta la fecha ha habido 11 víctimas mortales Por derrumbe fundamentalmente Personas que como el ciclón pasó en horario de la noche Estaban en su vivienda Y sin percibir a veces el peligro Percibiéndolo, pero estando en su vivienda Hubo derrumbes Y estos derrumbes ocasionaron en la mayoría de los casos Las 11 víctimas que han salido publicadas ¿Cuál ha tenido la situación de Cuba? Hasta que... hasta donde tengo conocimiento de aquí Todas en Santiago de Cuba ¿Y en cuanto a la provincia? ¿Ha habido alguna afectación? No, las otras áreas de la provincia Por donde pasó el huracán Ha estado muy afectada El municipio de Guamá está incomunicado Se habla de olas de elevada cantidad de metros O casi 10 metros de altura Que azotan la carretera El municipio se queda incomunicado Y otros municipios tienen afectaciones Fundamentalmente en líneas eléctricas En las comunicaciones Afectaciones también en los cultivos Que quedan anegados O por los fuertes vientos Tumban mucho los cultivos de plátano Y otras cosas Es decir, ha habido bastantes afectaciones En la provincia como tal Así como en Guantánamo Y en Holguín Que también han sido provincias hermanas Por donde pasó el huracán Que también ha estado afectado ¿Valoración del acto de la agricultura? No, no Se está haciendo la cuantificación en estos momentos Es un poco precipitado Los daños de vivienda Eso sí, inmediatamente Porque es lo primero La estrategia nuestra De enfrentamiento Cuba tiene una cultura En cuanto a la defensa civil Y la estrategia nuestra Lo primero que hace Es preocuparse En primer lugar Por la población Y los primeros datos Que enseguida se viene buscando Es esto Derrumbe, víctimas, heridos Ya después Entramos en otras valoraciones Que se van haciendo Pero no son tan rápidas Como esta ¿Y en cuanto a Sacar a la población En el personal de riesgo ¿Se hizo? Sí, se hizo el proceso De movilización Hubo unos cuantos evacuados En centros estatales Miles de evacuados En centros estatales Y también auto evacuados Que es una modalidad Que tenemos los cubanos Donde las personas Que viven en una vivienda mejor O con más posibilidad Permite que se evacúe En un momento determinado En su propia vivienda Gente que Personas, ¿no? Que tiene Mayor posibilidad De daño Que tiene su vivienda Con más riesgo Sí hubo Pero a pesar de eso Tenemos que lamentar esto Por los fuertes vientos Y la lluvia Que incidió en Santiago de Cuba ¿La gente sigue En estos momentos evacuadas? Sí, hay muchas personas Que continúan evacuadas Una por la Porque se les derrumbó La vivienda Donde Estamos hablando De 27.000 viviendas Con daños totales Y 4.200 Derrumbadas Es decir Estas personas El Estado Inmediatamente asume Su evacuación La que no tenga Un familiar O alguien Donde auto evacuarse El Estado Asume La evacuación Hacia Un área pública Donde se le dan Las condiciones mínimas Indispensables Para que continúe Su vida Y se pueda Poco a poco Restablecer La construcción De su vivienda Pero estamos hablando De una cifra Muy apreciable Entre derrumbes Totales Y derrumbes De totales De techo Estamos hablando De unas 32.000 Viviendas Afectadas Totalmente Entre techo Y derrumbes Totales Es realmente Una cifra Consistente Si hablamos En cada vivienda Vive 4 o 5 personas Como promedio Estamos hablando De una gran cantidad De personas Afectadas En su vivienda Si ¿De qué tipo? Me llevo El techo También De una cocina Que tengo Así En el patio De leña Y arriba Una azotea Que tengo Bueno ¿A quién dejaste Al frente? A mi hija Y a mi hermana ¿Y estás aquí Dando tu aporte ¿Hasta cuándo? ¿Por cuánto tiempo? Hasta que sea necesario Aquí estoy con mi hijo Mi esposo Vecino ¿Por qué? 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 ¿Por qué?